Esto es Metronoticias de Tamaulipas Gracias por darme la palabra aquí al alcalde Oscar por permitirnos estar en su municipio Armando Pepe y a ustedes por estar aquí con nosotros El próximo día 13, 14 y 15 de noviembre vamos a tener lo que es el segundo motor rally fronterizo 2009 Y donde pues bueno igual que el año pasado vamos a seguir la misma logística Donde tuvimos el año pasado más de 1600 motociclistas Para este año esperamos un poco más de esa cantidad Y que bueno los beneficios que traen a nuestra fronteriza pues son de bastante importancia Durante este evento que vamos a contar con la presencia del señor gobernador encabezándolo Y pues bueno tendremos aparte premios importantes como motocicletas y accesorios de Harley Davidson Y estamos haciendo esta promoción aquí en la ciudad de Reynosa Tanto para los clubes de bikers de aquí de Reynosa De lo que es la zona de Texas Y al mismo tiempo pues que ustedes nos ayuden a promocionar en conjunto con el municipio Lo que es este motor rally que sabemos y que va a ser todo un éxito igual que el año pasado Y sabemos que es un gran fanático y gran promotor de este deporte No nada más en Tamaulipas sino en el Valle de Texas y en muchas partes de México que han participado Y estas son acciones tanto del gobernador del estado como del presidente municipal Enfocadas a promover lo padre y lo bello que es este deporte Y lo bien que lo puedes practicar en este caso en la zona fronteriza de Tamaulipas Lo que es Don Bolaredo, Reynosa y Matamoros Como las tres grandes Y luego como el piporro digo Si mi lugar a la frontera chica y a Río Bravo Pero es para fortalecer También lo padre que es la frontera Aunado esto Otro evento que va a haber en Reynosa en estas fechas Que el alcalde ha sido gran promotor Es el evento internacional de Wake World Que también va a ser a lo mejor una atracción Un plus a este gran evento Y esperemos que salga mucho mejor El año pasado que afortunadamente fue un saldo blanco En el recorrido del motor rally Y esperamos también todos que siga siendo este saldo blanco en este año Y agradecerle la gran colaboración al presidente municipal Y el gran apoyo a este evento Otro rally fronterizo por parte de Tamaulipas Del gobierno Eugenio Hernández La verdad que el sabor de boca que dejó En las personas que vinieron Tanto del Valle de Texas De Estados Unidos Del interior O del resto del país Yo creo que se fue con el El sello de ser el rally Un verdadero rally El más exitoso de la República Mexicana como tal Ustedes lo saben Que esta invitación no es solamente para los motociclistas En el evento Obviamente participan o participamos Quienes tenemos a la atención por este deporte Pero también para muchas familias De las ciudades fronterizas Del Valle de Texas Del lado americano Gustan acompañar este tipo de eventos Porque en el entorno Aparte de lo que es El motor rally en sí Hay una gran cantidad de eventos Gastronómicos y sobre todo musicales Y de esparcimiento para todas las familias Como fue por ejemplo La presentación de espectáculos Ya muy orientados hacia el motociclismo Y que son disfrutados por quienes Aunque no tengan una motocicleta O no estén participando directamente en el rally Pueden participar en toda la fiesta O la feria de actividades Que se llevan a cabo En torno a este evento La verdad que la impresión Como un participante del año pasado Tanto los eventos que se llevaron a cabo En la ciudad de Nuevo Danedo Tamaulipas El recorrido que estuvo muy interesante También como construcción turística Por todas las ciudades Y las poblaciones Que tuvimos la oportunidad de transitar En la Rivereña Obviamente aquí en Reynoso También con un magno evento musical Y el cierre en Matamoros La verdad que se tocan todos los puntos de la montera Todos los municipios se les da Un espacio muy muy importante Como es aquí en el municipio El domingo de Río Bravo Y obviamente el cierre en Matamoros Y la invitación sería abierta Para que el sábado aquí en Reynoso Para todos los ciclistas Que acompañen y podamos participar Yo invitaría a todos los clubes De motociclismo aquí por parte Del municipio de Reynosa En que participamos en la promoción del evento Este fin de semana hay un rally En la Isla del Padre También ya muy tradicional En tratar de invitar a todas las comunidades Y clubes que son muchos Que hay en el Valle de Texas Y en el sur de Estados Unidos El de invitar a todos los de la región Que acompañemos y iniciemos en este rally Desde la ciudad de Nuevo Garedo Desde el mismo día viernes Y podamos culminarlos aquí El domingo en Matamoros Obviamente hay una invitación abierta A toda la población A participar el sábado Normalmente arriba por la tarde Entre las 3 o 4 de la tarde Aquí en el municipio de Reynosa Aquí en el sur de la tarde Va a ser las Estos tenemos en el área De Puente Internacional En la calle Pepe Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas